¡Para justicia, un homenaje! ¡Para justicia, un homenaje! ¡Para justicia, un homenaje! ¡Simón, qué hago? ¿Qué hago, Simón? ¡Estoy desesperado! ¡Consuelo! Hasta que no le deis el homenaje no va a parar. Así que hazle el homenaje. ¡¿Qué dices?! ¡Que se venga conmigo, justicia! ¡Ay, qué gato! ¡Ay, qué dios! ¡Qué rebate y las oír! ¡Oh, la mesa! ¡Con la edad que tengo y estoy en plena forma! ¡No, no, no! ¡Ay, por Dios! ¡Sí, chica! ¿Qué es que...? ¿Qué es usted, señorita? Espero que se lo he resumido todo aquí. ¿Porque usted no le da tiempo de los libros? ¿Sí? Ahí tiene usted todas las preguntas. ¡Ah, estamos separados! ¡Ah, estamos separados! ¡Qué tal, hombre! ¡Pegunte usted! ¡Pegunte usted! ¿Dónde ha nacido usted? ¿Eh? ¿Cómo dije? ¿Que me sienta al lado usted? ¿Yo me he sentado donde usted me ha dicho? Como si empiecen a reír, lo llevo crudo. ¿Que dónde ha nacido? Que no comía todavía hoy, ¿no? ¡Deje esta tanda ahí y no mandar ni probar ni buscar! ¿Que dónde ha nacido usted? ¡Ah! Es que en el poder te la no escucho, ¿no? Dime otra que aquí... Espera, a ver... ¿Que dónde ha nacido? ¡Que no hace falta usted que siente! ¡Poneste la escucho bien! ¿Eh usted? Yo nací o sea usted como toda la familia en mi casa. Y aparte que había un problema, ¿sabe usted? En mi casa dormíamos diez en la misma habitación. Porque había... Nada más que había dos. Dos habitaciones, los diez metidos en la misma habitación, ¿sabe usted? Una casa muy acogedora, muy acogedora. Como dice que el roce hace el cariño. Por nosotros allí nos queríamos. Ya la casa la han vendido, ¿sabe usted? Han puesto un banco allí. ¿Un banco? Y... Para sentarse. Aquí... Aquí pone, Justica, que de pequeña era usted muy traviesa. Y más menos, usted era gente que no se comía esas cosas. La hamburguesa se comía ahora. La hamburguesa se comía ahora. Eso era juventud. Antes se comía otras cosas. ¿Qué? Muy traviesa. O sea que lo dice usted, ¿verdad? ¿Has tú le dejaste una limpieza? ¡Esta va a ir! Traviesa, traviesa. Que era usted muy revoltosa. De siempre. De siempre. ¿Sabes usted? Yo de regolada. Con 20 años era una buena moza. Tenía como pecho unos pechos. Yo me operé el pecho para quitarme en vez de para ponerme. Estaba mi marido conmigo que era... Bueno, usted no lo sabe bien. Bueno. Pues sí, señor. Mire, usted ya resulta de que... Ya que no me lo pregunto usted, yo de jovencilla... Me gustaba dar muchas bromas, ¿sabes usted? Un día... Parece que lo estoy viendo. Estaba mi hermana más pequeña, don Mía. Y cogí la tierra y le costé flequilla. Bueno, yo... Cuando te miro en el espejo, repumpullo que te pegó. ¿Ustedes creen que esta mujer se merece un homenaje? Yo creo, Justica, que lo vamos a dejar aquí. ¿Cómo que se tiene que ir? ¿Qué pasa? ¿Y ahora cuándo tiene que salir la persona que viene que me conozca a mí y eso? Como yo sabía que usted, yo lo tenía preparado. Un momentito. Pero, Justica, por favor. Pero usted no se preocupe. Oiga, ¿a dónde va? Usted no se preocupe. Hola, buena. ¿A dónde va esta mujer? ¿Tú eres Raúl? Es que no te veo. Yo soy Raquel. Ah, Raquel. ¿Para qué dices? ¿Para qué? Para qué, para que suba. ¡A mí no me pujes! ¡A mí no me pujes! ¿Será posible? Justica. ¿Cómo te llamaba tú? Dímelo, bajito. Yo, Ani, Ani. Ani, esta es mi vecina, mi Ani. Ven para acá. Mira, va, anda. Tú ahora dices que esto es mi vecina, ¿sabes? Y que me conoce de toda vida. Y que yo hago muchas cosas buenas, ¿sabes? Tú haces como me conocieras de toda vida. Mira, señorita Consuelo, mi vecina. Consuelo, Ani. Ani, Consuelo. Siéntate. Está vivido frente a frente, mira. Ah, sí. ¿Era buena moza? Buenísima. Pero buena de verdad. Hasta que yo. De estas personas que estás pendiente a ti, de que si te hace falta un favor, estás pendiente. Sigue contando. Se va a quedar guajas. ¿Qué? ¿Qué hacer, Maquete? ¿Cuántas veces te da yo de comer a ti? ¿Hija? ¿Cuántas? ¿Así? Mira a la señorita Consuelo. A mí sí. No, 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 no. Muy pendiente y muy pendiente. Sí, a mí me parece muy bien, pero yo creo, Justica, que ya, si lo dejamos aquí, ya está bien, porque ya ha tenido que comer... ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿Hasta ahora cuándo tiene que venir la actuación? Ah, tiene que venir la actuación. ¿Me le digas tú una cosa? ¿Pero qué actuación? No me ha preguntado usted ni por mi marido, si estoy casada, si estoy sostera, ni nada. Ah, ¿está casada? Yo estoy casada, mía. Usted estoy casada. Me casé con mi discurso. Es un diablo. Que lo llevo mi corazón. Ya me usted murió hace mucho tiempo. Y tengo otro amor que él se lo tenía yo aquí, en mi pecho. Y me quedaba con Juan Lutita cuando lo he visto ahí arriba. A mí Pepe lo he visto ahí arriba. No, Pepe. Cuando murió mi discurso me enamoré de... Y usted tenía yo con su arropa de usted. No, pero no, 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 no. No, 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 no. Pepe. Oye, salte. Pepito, hijo. Pepe. 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 Ay, Pepe. ¿Dónde ha estado? Suéltame, suéltame. Que me suelte. Esta ha sido ante mí. Pepe. 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 No me ha estado tanto tiempo, yo. No me ha estado. El Amiri, el Amiri, que hasta cuarenta años el Amiri y yo. Me he cansado. Ay, señorita, Constuelo, lo que va a tapar el cuerpo cuando he visto a mi Pepe. Constuelo, Pepe, Pepe, Constuelo. ¿Este castigo para que viene? ¿Este castigo para que viene aquí? Quédate, Pepe. Dice, justica a este señor que esto es un castigo. Claro, un castigo es no verme. ¿Cuánto tiempo sin verme? Y aquella se la acudió para él. No le da poca vergüenza. Ese me tenía odiado desde el tiempo. ¡Sí, sos tú! Ese era vecina mía, vivió en frente. Bueno, a ver, justica, ¿a qué le tengo que preguntar yo a él? Pero usted, pregúntale a insistir que enamorase de mí. ¿Eso no está aquí? Es que no sabía que estaba aquí, señorita, Constuelo. Pepe, ¿dónde está, Pepe? ¿dónde está? Me tienes secuestrado, hijo. ¿Quién? ¿A qué llamó él? Yo pago rescate, Pepe. Pues nada, no quiero que sea. ¿Tú te acuerdas? Gracias. 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 Gracias.